La iniciativa Of Arteria es una idea estupenda porque se trata de difundir el arte de todos los intérpretes y todos los compositores sin distinción, sin ningún tipo de traba, contando con todos los teatros con los que cuenta la red Arteria. A voce del dolor, como nace la calma, con la misma insolencia. Un rumor de capullos pone piedras de sombra Sobre el mar de mis ojos Solo queda en silencio Verso el día Verete Les iluminales Este era un concierto especial. especial porque era un homenaje a una gran amiga una gran artista una persona buena como pocas he conocido estaba la sala tan llena que ha habido mucha gente de pie pero creo que ha sido bonito hacer este concierto aquí en madrid en su ciudad donde ya vivió donde tenía tantos amigos está soprano maría josé sánchez el marco no podía ser mejor